Bueno, vamos a abordar en un inicio pues algo que ya dijimos que se trató de algo sumamente exagerado, donde los que se están peleando lo están haciendo porque obviamente hay otras problemáticas en este país y lamentablemente nos estamos moviendo a una sociedad que se acostumbra más al espectáculo que realmente a la política y la política juega rudo y la política juega sucio y la política va encontrando estas estrategias para que la gente esté más que interesada en analizar las situaciones que se presentan en el país, pues lo que estamos viendo es un exceso en cuanto a algo que ni siquiera tenía que haber sido tomado en consideración, porque miren es un tema ínfimo, ayer estuvimos revisando ni más ni menos el asunto de los descarrilamientos aquí en nuestro país, en algo que aparece en el INEGI, que cualquier ciudadano que esté interesado en revisar podrá realizar una búsqueda, encontrar cuántos descarrilamientos hay en un año, dos años, tres años o el total de esa situación que se presenta en vías de comunicación, pero bueno, al tratarse del Tren Maya y al haber esta situación donde hay dos grupos enfrentados y el Tren Maya que ha sido pretexto para que se estén dando con todo, pues bueno, pues ahí apareció esta situación de un descarrilamiento. Miren, si ustedes buscan el comunicado, de verdad es para dar risa, para dar risa esto que algunos señores están diciendo que fue un atentado y otros que el Tren no sirve, pues miren hubo una maniobra, lo habíamos mencionado en esto que tiene que ver con un cambio de vía, 10 kilómetros por hora, compañeros, 10 kilómetros por hora y resulta que, pues ni más ni menos, se salió un vagón de la vía y se salió el vagón de la vía y de ahí, de ahí ocurrió toda esta situación que nosotros tenemos que preguntar, ¿era necesario que hubiera tal exageración, tal escándalo? Bueno, versión oficial por descarrilamiento del Tren Maya, a ver, vamos a revisar, porque esto, si es la versión oficial, habría que revisar esto, miren, Tren Maya investiga las causas de la interrupción, esto es un comunicado oficial, saludos a Hugo Rodríguez, ¿cómo estás? Miren, es el comunicado oficial de Tren Maya, dice, el hecho se registró a las 9.30 horas cuando para ingresar a la estación de Tixcocó, los tres primeros vagones del tren D006, pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, bueno, 10 kilómetros por hora es una velocidad, una muy baja velocidad, ¿no? Saliéndose de las vías, el cuarto vagón, ante esta situación, se procedió a evacuar a nuestros pasajeros para brindarles la atención de un transborde. Bueno, ayer lo habíamos comentado, ¿no, compañeros? Que si se trataba de una maniobra de cambio de vía, porque estábamos viendo el video, y en el video se aprecia que están precisamente sobre el cambio de vía, entonces dijimos, los tres primeros vagones pasaron, el cuarto vagón se salió, donde veíamos este video, donde ve una señora que decía, ¡ay, pobrecito! O sea, decían del tren, ¿no? Estaban tomando el video y decían, se descarriló. Aquí está, ¿cuál atentado, compañeros? ¿Cuál mal funcionamiento? Habría que mencionar lo siguiente, una maniobra de tren. Ayer revisamos cuántos accidentes o incidentes, porque no todos estos accidentes tienen que ver con pérdidas humanas. Fíjense, nada más del año 2000 al año 2002, 1058 descarrilamientos que no necesariamente se convierten en una situación de tragedia. No es que haya sido un atentado, no es que hay maniobras de tren que generalmente pueden tener esta situación. ¿Cuál es la situación también que podríamos mencionar? El de Tren Maya, pues que está siempre observando la gente que está a favor o están en contra. Ayer vieron una exageración, de verdad era ridículo esto de que se trató de un atentado. Ricardo Salinas Pliego, Xochitl Galvez, Claudio X González, todos ellos están metidos ahí. Bueno, saludos a Hoffman and the Full House. Bueno, pues ahí está el asunto, compañeros. Una exageración terrible. Y miren, les voy a recomendar lo siguiente. Cuando usted tenga dudas acerca de un tema, que usted diga, bueno, a ver, se descarriló un tren. ¿Con qué frecuencia se descarrilan los trenes aquí en México? Ayer nos revisamos con información del INEGI. Estado por estado, cuántos accidentes de este tipo hay al mes y encontramos un documento que, bueno, no llegaba hasta 2024. De hecho, llegaba hasta una partecita de 2023. Pero el número de descarrilamientos es significativo. Ocurre, ocurre con frecuencia. No implica esto, que siempre haya situación de desgracia, que esto haya ocurrido a grandes velocidades. A ver, maniobras de tren, cambio de vía. Situación que implica que no todo el tren se descarrile, sino que un vagón, dos vagones. O sea, no es necesario que se tenga que descarrilar todo el tren. Saludos a Bernabé. Muy buenas. Y ahí estamos platicando acerca de esto, lo exagerado de un evento que no tenía la menor importancia, porque en un país que tiene vías férreas, que tiene maniobras de ferrocarril, vimos que del año 2020 al año 2022 hubo 1,058 descarrilamientos. Entonces, bueno, ayer una de verdad de loquera. Yo ya no veo publicaciones, otra que estén apuntando esto del supuesto atentado, porque es una ridiculez, es una tontería, y por el otro lado, quienes están atacando, pues también hay que decirles, es una tontería que están diciendo de que el tren sirve o no sirve. Ya vimos que los descarrilamientos ocurren en maniobras de vía, en maniobras de cambio de vía. Bueno, 10 kilómetros por la salud. A Laura Santillán y a Jorge Montero, muchísimas gracias. Miren, aquí está. Fíjense, nada más. Así mismo se integró una comisión dictaminadora que ya está realizando una investigación exhaustiva del hecho para determinar sus causas y prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del tren Maya. Miren, al ser un servicio de tren de pasajeros, es más visible, y además, como es tema de disputa, la política es más visible. En las vías férreas de este país, que mayormente se dedican a trenes de carga, prácticamente no hay tren de pasajeros ya en este país, el tren de carga, pues no es tan visible. Es visible de pronto, confíjense, nada más, era visible por temas de migración. Le decían la bestia a este tren en el cual los migrantes ahora cada vez es menos la cantidad de la gente que se sube al tren, para estos trenes de carga, para trasladarse al norte del país. Bueno, ha ido a una situación ahí brutal, terrible también, de accidentes, pero accidentes donde efectivamente los migrantes han perdido la vida, alguna extremidad, etc. Pero, decimos, al ser ya un tren de pasajeros, un tren que está en el ojo del huracán, un tren que está en la zona turística, pues va a ser más visible cuando haya algún evento de este tipo. Si alguien no hubiera reportado esto, bueno, pues no hubiera pasado nada. Alguien tomó video, alguien mostró el video, y esto dio paso a que se diera esta avalancha de tonterías el día de ayer. Tonterías de los dos lados. Pero ahora me voy al tema del análisis, que es el tema que nos interesa. Miren, lo voy a mencionar porque hay una nota que me parece interesante, nos la pasó el jefe de información, que le mando un gran abrazo y le saludo, de Salvador García Soto, y concuerdo porque lo hemos platicado, aunque no con la profundidad con lo que lo hace Salvador García Soto, que aquí me parece que a diferencia de las otras cosas que luego saca de Xochitl Galvez, lo que sacó con anterioridad, tanto él como Ciro Gómez Leiva. Bueno, hay algo que dice Morena, los nombres de la corrupción y la ineptitud. Y yo coincido porque también por eso les he mencionado con mucha, mucha frecuencia que considero que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a retirar de la política completamente, que seguirá siendo un operador político. Y lo digo por lo siguiente, porque dice lo siguiente Salvador García Soto, y quiero iniciar con eso porque me parece que es una parte importante. Si no fuera por la aún alta aprobación del presidente, sostenida en buena medida por sus ayudas directas en programas sociales, que hoy consumen una gran parte del presupuesto público, la marca de Morena estaría hoy mucho más devaluada por los escándalos de corrupción, ineficiencia e indolencia que han protagonizado muchos gobernantes, funcionarios y dirigentes de la autonombrada Cuarta Transformación. Aquí voy a hacer una pausa porque da unos nombres de funcionarios políticos. Bueno, Rocionale, Andrés Manuel, Andrés Manuel Junior, Gonzalo y José Ramón López Beltrán, Amilcar Olán, Ignacio Ovalle, ese es el de Segalmex, por cierto, Javier May, que estaba en Pemex, Mario Delgado, Erasmo González, Manuel Bartlett, Andrés Chávez, bueno, el desfile de gobernadores, Rubén Rochamoya, Cuitlacua García, Cuauhtémoc Blanco, Alfonso Durazo, Rutilio Escandón, Laida Sanzores, Ricardo Carmona, Gallardo, que algunos de estos, debo hacer la aclaración, no todos son de Morena, por ejemplo, Ricardo Carmona Gallardo, pues ese es de San Luis Potosí, no es de Morena, creo que es del Partido Verde, así también, Cuauhtémoc Blanco no llegó por Morena a la gubernatura, bueno, pero ahí está, Marina del Pilar, Víctor Manuel Castro, Alfredo Ramírez Bedoya, Mara Lezama, bueno, miren, ahorita esta situación sí hay que aclarar, los gobernadores de Morena no están haciendo mejor trabajo que los que los antecedieron, es una realidad, y hay funcionarios en el actual gobierno que están haciendo un pésimo trabajo, es la realidad, ¿qué es lo que sostiene a esto? es Andrés Manuel López Obrador, incluso yo diría, Andrés Manuel López Obrador que sostiene la campaña de Claudia Sheinbaum, que ya vimos, si ya vimos, así como cuando dicen en el tema estadístico, si ya vimos los primeros resultados, ya podemos prever hacia dónde se va a mover, Claudia no se va a mover de ahí, ya vimos que no, que va a mantener esa seguridad que le otorga el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como los gobernadores, así como los funcionarios, siempre recurren a Andrés Manuel López Obrador para ocultar su ineptitud, para ocultar que están realizando tal vez acciones de corrupción e ilegales, seguirá siendo el presidente el gran activo de Morena, el presidente es el activo más valioso que tiene el propio presidente, porque de ahí en fuera, miren, en cuanto se vaya el presidente, nos vamos a enfrentar a otra realidad, y a esa realidad, bueno, pues las ilusiones se van acabando, el engaño de ciertos medios de comunicación oficialistas, las redes sociales, se va a ir descarapelando, es una realidad, y eso va también a generar lo que nos preocupa en cuanto a los cambios de equilibrio de poder, por eso yo menciono que el presidente no se va a retirar de la política, porque si se retirara completamente de la política y deja en manos, pues miren, en manos de los que están allá ahorita, lo que él ha logrado va a enfrentarse a una situación complicada, ¿qué tanto complicar? No podría decir mucho, no podría decir poco, pero sí, esto podría ir cimentando un cambio de equilibrio de poder, ya vieron lo de Ricardo Salinas Pliego, que ese señor, como Donald Trump, el señor Donald Trump jugaba del lado demócrata, era amigo de los demócratas, era íntimo amigo de los Clinton, y de pronto hubo un cambio, Ricardo Salinas Pliego, que ha volteado de un lado y para el otro, y siempre ha estado relacionado con el poder, no lo descarto yo como una posibilidad de político, de estos empresarios políticos, ya se mencionaba al señor Berlusconi, al señor Piñera, al señor Macri, o sea, empresarios que se han hecho políticos y que han gobernado sus respectivos países. Bueno, pues es posible que haya esa situación ante un posible desencanto a futuro, un posible desencanto cuando la realidad de los gobernadores sea cada vez más evidente, los gobernadores de Morena, que están en los estados más problemáticos, cuando la realidad comience a no tener el soporte del presidente Andrés Manuel López Obrador, esa realidad alcanzará a los ciudadanos, y los ciudadanos que ya saben, un día votan por Vicente Fox, otro por Felipe Calderón, luego por Enrique Peña Nieto, y un día dicen que abrieron los ojos y votaron por Andrés Manuel, no tengan ustedes duda que estos volverán a cambiar de postura política, Así es. Hola, Lulú, buenos días. Entonces, la situación en ese análisis que debemos de considerar es, y posterior a que se realice la elección de 2024, ¿cuánto tiempo permanecerá el presidente en esa operación política que le podría resultar benéfica tanto a Claudia Sheinbaum como a estos gobernadores ineptos? No es de tomar a la ligera lo que está mencionando Salvador García Soto con este tema de la corrupción y el mal desempeño de los gobernadores. Lo digo porque en otras ocasiones hemos mencionado que otros textos de Salvador García Soto, como fue en el caso de la supuesta Xochitl Galvez creciendo como candidata, decíamos, eso no tiene sustento. Bueno, lo que está presentando acá no es por cuestión de ideas de nosotros estamos de acuerdo, sino que es la realidad. Vea nada más la situación que está en el estado de Chiapas, la situación del estado de Guerrero con Evelyn Salgado, la situación que se le está complicando a Laida. Y a Laida que, por cierto, ¿qué capricho tiene con sostener a una secretaria de seguridad que, obvio, le está generando problemas? Tienen 10 días en un paro de policías allá en Campeche. Sin embargo, Laida Sanzores sigue sosteniendo a una secretaria de seguridad que no le está reedituando absolutamente nada. ¿Cuál es la amistad? ¿Cuál es la relación que existe entre la gobernadora y su secretaria de seguridad pública? Pues vaya usted a saber, pero bueno. Saludos a Betty Badiano, le mandamos saludos hasta Puebla, York. Ahí anda diciendo también saludos a Lulú. Araceli Yescas, bonito día. Cruz González, presente. Diana Cantú, ¿qué tal? Mis en Neutrinos, fan Teufel, muchísimas gracias. Y entonces, pasamos de esto. El escándalo de un supuesto atentado al Tren Maya, que ya dijimos, oigan, iba a 10 kilómetros por hora, era un cambio de vía, se salió un vagón, no pasó absolutamente nada, ¿cuál atentado? Y a los otros que están peleándose, que porque dicen que no funciona el tren, les diríamos lo mismo. Un cambio de vías en un país donde en dos años se registraron mil cincuenta y ocho descarrilamientos, porque son maniobras en vía, y maniobras en vía, así como vemos que hay accidentes automovilísticos, accidentes en el metro, bueno, ya ven que también en el metro, ahí sí podríamos decir, falta de mantenimiento, pero también se empezaron a sacar ese tipo de tonterías de que había atentados en el metro, que había un sindicato, que por cierto es un sindicato que es aliado de Morena, o sea, el señor Manuel Espino no es precisamente, Fernando Espino, perdón, Fernando Espino, déjenme corregir el nombre del dirigente del sindicato del metro, es Fernando Espino, es actualmente un aliado de Morena, pero bueno, ya saben que para estas cosas es todo muy extraño. Mario Rea Tinajero, saludos Arturo, gracias, Laura Santillán, el mismo capricho que hablo de haber sostenido a San Juan en Notimex, y podríamos agregar otro, el haber sostenido a Alejandro Gertz Manero y a Ana Gabriela Guevara, esos son de esos que salen caros. Saludos a Gloria Flores, muchísimas gracias, y compañeros vamos a despedirnos, son las 6.51 de este día, martes, martes 26 de marzo, a las 7 iniciamos las actividades, que bueno, ya estamos prácticamente por salir de vacaciones, ya algunas actividades van en disminución, los alumnos ya han sido evaluados, entonces, pues bueno, ahí vamos. Compañeros, muchísimas gracias, y hay que decir lo siguiente, estemos atentos, porque cuando un activo como el presidente Andrés Manuel López Obrador deja de ser activo y se convierte en pasivo político, ahí es cuando empieza a haber precisamente un cambio de equilibrio de poder, cuando el ciudadano dice, mi gobernador, presidente municipal, o lo que sea, es un inepto, no importa de qué color sea, ahí es cuando empiezan a aparecer también estas situaciones de cambios en el equilibrio del poder, es una probabilidad, ya lo hemos dicho, aquí hacemos análisis, no hacemos ni matraqueo, ni andamos haciendo ataque, cuando hacemos la revisión de los temas, ya saben ustedes, que generalmente tenemos un número muy elevado de aciertos, también cuando dijimos, por ejemplo, no importa que mencionamos Salvador García Soto, el tema de Xochitl Gálvez, una candidata creada por el propio presidente, se creó a su opositora, del otro lado se la creyeron, realmente no tenía absolutamente nada que ofrecer, Xochitl Gálvez, sigue sin tenerlo, Álvarez Maínez, miren ese ya está, se ve bien tranquilo, ya sabe que lo único que va a hacer su labor, es restarle votos, a lo que queda del PRI, PAN y PRD, esa es la función de Álvarez Maínez, y en la Ciudad de México tenemos otro escenario muy diferente, pero el activo más grande, en cuanto ya deje de ser un activo, que ya lo hemos mencionado, no se va a retirar completamente de la política, será un operador político, y el operador político no necesariamente tiene que estar visible, no necesariamente tiene que hacer acciones, que a la ciudadanía les representen, ¡ay! están trabajando por nosotros, no, ese es el de los acuerdos, ese es el de las llamadas telefónicas, ese es el de los pactos, el operador político, y el operador político más eficiente que tenemos actualmente, está despachando desde la presidencia, tan despacha desde la presidencia, y es efectivo en su actuar político, que sigue sosteniendo una bola de tarugos, que son los gobernadores, que son los funcionarios, como Alejandro Gertz Manero, que son las San Juan Las Martínez, que son las Ana Gabriela Guevara, y repliquen eso en todos los estados de la república, en cuanto deje de haber esa figura poderosa, que tiene mucho arraigo entre la ciudadanía, que tiene el cariño de muchos ciudadanos, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ahí sí va a haber un cambio de equilibrio, bueno compañeros, dice Javier Velázquez, buenos días, ¿qué tal? dice Gloria Flores, y Chapulines, miren, los Chapulines van a estar todo el tiempo, son, permanentemente existen en la política, cada vez que hay un cambio de equilibrio de poder, estos brincan, cambian, se pintan de otro color, siguen siendo los mismos ineficientes, corruptos obviamente, pero que saben muy bien cómo se maneja el tema de la partidocracia en este país, al tener ese tipo de habilidades, se pueden colocar, como Héctor Serrano Cortés, que ha brincado del PRI, del PAN, del PRD, ahorita creo que están en el PT, por cierto compañeros, han transitado por todos los grupos políticos, bueno, saludos a Alfoyo Martínez, y vámonos compañeros, 6.55, nos extendimos cuatro minutos más, muchísimas gracias, les mando un abrazo, nos veremos hoy por la tarde noche, estará el licenciado Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero, nuestra estimada Lady Plácido, porque vamos a revisar el tema, que tiene que ver con, si la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, puede desconocer estos acuerdos, reconocimientos o pronunciamientos, y recomendaciones que ha realizado en el pasado, las puede desconocer una Comisión de Derechos Humanos, puede desconocer sus propios acuerdos, reconocimientos o recomendaciones, por el argumento de decir, que se trata de una administración anterior, quien emitió eso, yo diría que no se puede, en el término legal, lo veremos con Antonio Lara Duque, que le manda un saludo, del Centro de Derechos Humanos Eferino, hoy a las 7, muchas gracias compañeros, que tengan excelente día, ahí estamos en contacto.